...paso a las palabras de nuestro compañero, candidato a la impugnación federal por el Distrito 15, René Pibanco. Buenas tardes, candidata Clara, Leti Varela. Por fin un aplauso para Leti, nuestra próxima alcaldesa. Aquí está. Ella va a ser nuestra próxima alcaldesa. Muy buenas tardes a todos. Quiero yo comentarle, candidata Clara, que hoy estuve aquí en San Simón. Bueno, tengo años viniendo por acá y ando muy contento porque, ¿sabe quién vino por aquí hace unas dos semanas? Llegó Federico Dorin a una tienda y lo corrieron de aquí. Esta colonia no queremos, en ninguna otra colonia queremos más a los panistas. ¿Sabe por qué lo corrieron? Porque han transformado los deportivos. Las canchas de fútbol las han vuelto privadas. Cobran por jugar. Es lo que quieren hacer en toda la ciudad, Santiago Tahuada. Quiere hacer privado todo. Hasta el agua la va a vender. Y les quiero decir también a todos los vecinos aquí en San Simón que tienen sus locales en el mercado. Que venden también en los puestos ambulantes. Les quiero comentar, candidata, que los extorsionan. Pasan los lobos una camioneta gris todos los viernes a pedirles 500 o 1.500 pesos. ¿Es verdad o no? ¡Sí! A ver, díganlo. ¡Sí! ¿Quién tiene un local aquí que le cobre? Si usted pone un restaurante aquí, por poner las mesas y los enseres, le piden 2.000 o 3.000 pesos mensuales. Eso se tiene que acabar. Se lo quiero pedir a la alcaldesa, a la próxima alcaldesa, a Leti Varela, que lo acabes. Que no exista eso. Y a través de nuestra próxima jefa de gobierno, que prohíba absolutamente que privatice las canchas de fútbol para los muchachos. ¿Quién juega fútbol? ¿Que hay algún muchacho que juega fútbol? Y también les quiero comentar, candidata, que esto ya no puede ser posible. Con los panistas se ha vuelto esto un negocio. Aquí en San Simón el negocio es el mercado y los locales. Eso sí, en la 8 de agosto no hay negocios, para allá no nos arreglan nada. Aquí en Portales, porque hay muchos negocios que cobrar. Y yo también quiero comentarles que aquí entre todas las personas que están aquí, está el diputado local de mi partido, el Partido Verde, Javier Ramos. Gracias por estar aquí. Un aplauso para mi amigo y líder. Gracias, Javier. Y bueno, es verdad, otro tema que quiero tocarles a todos ustedes es lo del agua. Ya lo repetí en la moderna. Están dando tolerancia para hacer cisternas gigantescas en los edificios nuevos. Esta tolerancia también le ponen una bomba en la entrada de estos edificios nuevos. Y cuando pasa el agua que es para todos ustedes, que sale un chorrito chiquitito, en esos departamentos gigantescos que dieron tolerancia para hacer esas cisternas gigantes y tres pisos más de los permitidos, se llevan el agua que era de ustedes. Yo les pido, por favor, ayúdenme a que gane nuestra próxima alcaldesa Leti Varela, Pablo Hernández y René Vivanco y Clara Brugada, Ernestina Godoy, que ganemos. Voten todo por Morena, por el PT y por el Verde. Muchas gracias, René Vivanco. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por ver el video.